¡Hola y bienvenidos a este evento digital de Samsung y Claro Puerto Rico! El primero del 2022. Soy Estefi Varela y junto a mi compañero Diego de Valdía nos llevaremos a descubrir todo lo nuevo que Samsung Galaxy trae para ustedes. Así es Estefi. En nuestro mundo, la tecnología ha ayudado de una manera que no esperábamos. Enriquecer la conexión humana, crear un cambio positivo y ayudarnos a todos a construir un mundo mejor hoy y para el futuro. A lo largo de los años, Samsung ha puesto miles de millones de dispositivos en manos de usuarios de todo el mundo. Utilizamos nuestro alcance para lograr el mayor impacto posible y para ayudar a la próxima generación de líderes a hacer del mundo un lugar mejor. El año pasado lanzamos el programa Galaxy para el Planeta, la nueva visión de sostenibilidad. Como parte de este programa, Samsung está adoptando medidas contundentes en toda la empresa a nivel global. Estamos incorporando tecnologías de ahorro de energía en los cargadores y minimizando los plásticos de nuestros empaques. Estamos alargando los ciclos de vida de los productos, reduciendo y reutilizando. Todos los productos que anunciamos hoy utilizan plásticos recuperados del mar, ayudando a proteger a nuestros preciosos océanos al tiempo que le ofrece la tecnología más avanzada que solo Samsung sabe entregar y eso nos hace sentir muy orgullosos. Pero yo sé que ustedes están aquí para ver lo nuevo, lo más esperado. ¿Qué tal si le damos un vistazo al tan esperado Galaxy S22? ¡Increíble! El Galaxy S22 y el S22 Plus ya están aquí. Samsung ha creado estos teléfonos inteligentes para todas las personas que como yo, queremos transformar los momentos ordinarios en experiencias extraordinarias. Los Galaxy S22 y S22 Plus se basan en el diseño de la emblemática serie S. Cuando ves estos dispositivos desde un lado, puedes ver un perfil plano y elegante que crea un efecto estético y equilibrado. Estos smartphones también tienen una paleta de colores dinámica y encantadora y están disponibles en cuatro elegantes tonos que más adelante los veremos en detalle. Hoy en día, muchos de nosotros nos expresamos a través de lo visual. Así que con la serie Galaxy S22, nos propusimos llevar esa creación a un nivel completamente nuevo, empezando por la cámara. El Galaxy S22 y el S22 Plus se traen calidad de cámara profesional a través de múltiples objetivos. Un nuevo objetivo panorámico de 50 megapíxeles proporciona una resolución mejorada y su sensor más grande deja pasar más luz para que todo el mundo se vea bien de día o de noche. También hay un nuevo teleobjetivo de 10 megapíxeles con un triple zoom óptico, lo que significa que puedes seguir haciendo fotos brillantes en un smartphone súper liviano. La serie Galaxy S22 se ayuda a tomar grandes fotos y videos increíbles, como cuando ves un hermoso horizonte. Si el sol está detrás de tu objetivo, esto puede dificultar la captura de una gran foto, pero con el Super HDR en tu S22 puedes capturar momentos únicos en videos bien definidos, incluso a contraluz. ¡Mira la diferencia! Definitivamente, esta cámara establece un nuevo estándar para los smartphones. Déjenme mostrarles. Cuando ves algo inspirador, puedes parar y capturar el momento. Incluso si estás en movimiento, el video se mantiene estable. Esto se debe a un ángulo de corrección de la estabilización óptica y de imagen digital de video. El Galaxy S22 puede tomar selfies increíbles. La cámara frontal toma las mejores fotos, incluso con poca luz. Puedes impresionar a tus seguidores o incluso filmar una presentación para una próxima audición. Ahora se integra la inteligencia artificial Stereo Depth Map en el Portrait Mode de la serie Galaxy S22. Sin esta función, las cámaras de los teléfonos inteligentes a menudo no pueden identificar y procesar objetivos delgados como un sorbeto. Pero con el S22, la inteligencia artificial no solo le permitirá concentrarse precisamente en lo que te interesa, también puede interpretar correctamente lo que debe ser resaltado en tu imagen, con una segmentación de objetos mejorada. Todo esto suena bastante increíble, ¿verdad? Sabemos que tu cámara es súper importante para tu vida dentro y fuera de las redes sociales, así que la inteligencia artificial Autofocus VDIS y Super HDR mejoran aún más esa experiencia, proporcionando tomas magistrales desde diferentes ángulos y en diferentes condiciones de iluminación. Y toda esa tecnología está integrada con la cámara de tus aplicaciones favoritas para que puedas capturar videos espectaculares directamente desde Instagram, Snapchat y TikTok. Mira qué fácil es compartir archivos y fotos con QuickShare. Con un solo clic puedes pasar muchísimas fotos y sin perder nada de calidad. Es muy divertido mirar hacia atrás y ver todas las fotos capturadas durante el día. Recibir mensajes en directo nunca ha sido tan fácil. Con Google Duo puedes recibir comentarios instantáneos mientras ves un video junto a tus amigos. De noche o de día, la serie Galaxy S22 llevará tu vida diaria al siguiente nivel y la hará más épica que nunca. La serie Galaxy S22 rompe las reglas de todas las categorías. Establece un nuevo estándar en toda la industria de smartphones, ofreciendo impresionantes innovaciones a cada paso, elevando los momentos y recuerdos cotidianos a experiencias épicas. La vida está llena de posibilidades y con Galaxy puedes aprovecharlas al máximo. Nos comprometemos a ofrecerte experiencias que te permitan hacer que cada día sea épico. Te traemos un smartphone Ultra impulsado por el poderoso Galaxy Note. Conoce al Galaxy S22 Ultra. ¡Suscríbete al canal! 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 Rompe las reglas de la innovación y es realmente un salto adelante en la tecnología móvil. El Galaxy S22 Ultra es sencillo y llamativo tomando como referencia el icónico diseño del Galaxy Note Hemos integrado perfectamente los lentes de la cámara en el teléfono Con un marco pulido, el S22 Ultra es simétrico dando una verdadera sensación de equilibrio Y vienen cuatro colores clásicos y atrevidos Phantom Black, Phantom White, Green y un sofisticado nuevo Burgundy Hoy estamos encantados de presentar el primer modelo de la serie Galaxy S con un S-Pen incorporado El S-Pen te ayuda a trabajar y crear de forma más eficiente y con más detalle que nunca Comparado con el Galaxy Note 20 y el S21 Ultra Hemos hecho que esta pantalla sea tres veces más compatible con el S-Pen Basado en un extenso análisis, hemos mejorado nuestro software de predicción de puntos con inteligencia artificial Ahora, el Galaxy S22 Ultra puede predecir mejor el siguiente punto de su S-Pen Así tu escritura y tu dibujo serán más suaves que nunca Trabajamos continuamente con nuestros socios estratégicos de Microsoft para ofrecerte experiencias integradas con el S-Pen Puedes disfrutar de una super experiencia de edición en Outlook Al responder un correo electrónico largo, por ejemplo, S-Pen Puedes seleccionar una línea específica y responder a esa petición Lo que facilita que se entienda tu punto de vista Desde el diseño impecable hasta el S-Pen integrado Hemos utilizado nuestros materiales de mayor calidad para crear la serie Galaxy S22 Incluyendo nuestro marco de aluminio blindado más fuerte hasta ahora Gorilla Glass Victus Plus está en la parte de adelante y trasera del dispositivo Y actualmente es exclusivo de la serie Galaxy S22 Estos materiales protegen el dispositivo incluyendo la parte más utilizada de cualquier smartphone La pantalla Con el Galaxy S22 Ultra te traemos una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pulgadas muy envolvente Puede alcanzar hasta 120 Hz para un desplazamiento súper suave en las redes sociales ¿Pero qué pasa si estás bajo el sol? Intentas usar tu smartphone pero no puedes ver tu pantalla Hemos desarrollado un nuevo algoritmo para afrontar este reto de la visualización de forma directa Veámoslo más de cerca Introduciendo Vision Booster Galaxy S22 Ultra's screen has a peak brightness of 1750 nits But simply making the screen brighter isn't enough And it can sometimes result in a loss of details Vision Booster is a unique solution that significantly improves display visibility By considering the light intensity of the surroundings and its influence on the display Vision Booster's algorithm analyzes the histogram data of all content appearing on the display Inspecting each pixel's value Then it performs tone mapping to adjust the display Making dark areas brighter and colors richer Maximizing color contrast for a sharper picture Even under direct sunlight You'll see a tangible increase in viewing quality Gracias al nuevo algoritmo Vision Booster El Galaxy S22 tiene nuestra pantalla más avanzada Enriquece la experiencia visual Incluso en condiciones de luminosidad incluyendo la luz solar directa La potencia principal de cualquier smartphone está en su procesador El Galaxy S22 Ultra viene con un potente procesador de 4 nanómetros Nuestro chip más avanzado Esto significa que obtendrás un procesamiento y unos gráficos fenomenales Y el máximo rendimiento del aprendizaje automático Que desbloquea la potente inteligencia artificial en toda la experiencia del Galaxy S22 Ultra También trabajamos para regular la temperatura del Galaxy S22 Manteniendo su potente rendimiento y así evitamos que se caliente el dispositivo El Galaxy S22 Ultra está lleno de nueva tecnología Que puede ayudarte a explorar el mundo a tu manera Y capturar todos los momentos increíbles que encuentres en el camino A medida que las cámaras fueron evolucionando Y se convirtieron en el centro de la experiencia de los teléfonos inteligentes La industria se apresuró a lograr la máxima resolución Todos nos esforzamos por mejorar la calidad de las fotos y los videos Sin sacrificar el tamaño y el diseño de un smartphone Y Samsung se adelantó al resto Presentamos una cámara de video 8K Con fotos de 108 megapíxeles En un dispositivo que cabe en el bolsillo Esta cámara produjo una imagen vívida de 108 megapíxeles Utilizando un algoritmo de RedMosaic Para volver a mapear los píxeles de un patrón RGB convencional Fuera de este mundo Ahora la cámara del Galaxy S22 Ultra utiliza Adaptive Pixel Para fusionar varios cuadros en uno solo Combina una imagen detallada de 108 megapíxeles Con una imagen Nona Binding de 12 megapíxeles con más luz Esta combinación crea una imagen de 108 megapíxeles Con una luminosidad óptima Proporcionando una resolución nítida durante todo el día Pero por supuesto la experiencia de la cámara No es solo cuestión de resolución Sabemos que los fotógrafos disfrutan cambiar entre diferentes objetivos Para capturar a diferentes distancias focales Nuestros diseñadores e ingenieros Han combinado un potente software con un potente hardware Para presentar una cámara con lente cuádruple Y Space Zoom de 100x Estableciendo otro estándar en la industria Ampliando el tipo de contenido que puedes crear Y poniendo todo el poder creativo en tus manos Nuevamente Samsung eleva la experiencia de la cámara Con el Galaxy S22 Ultra Nuestra cámara con inteligencia artificial más potente hasta ahora En el centro de nuestra innovación Está el motor de inteligencia artificial Una unidad de procesamiento neuronal Capaz de realizar un aprendizaje profundo El aprendizaje profundo impulsa algunas tecnologías increíbles Que utilizan la inteligencia para elevar la calidad de la imagen Como nuestro Detail Enhancer Que renderiza los objetos o escenas que reconoce con mayor precisión En cualquier momento del día ocurren cosas increíbles Pero la iluminación no siempre es la ideal O por ejemplo al atardecer Así que nos hemos propuesto ayudarte a capturar tus momentos favoritos Ya sea estés disparando de día o en la oscuridad de la noche Presentamos Nightography Para capturar una imagen clara en un ácido lleno La luz suficiente debe alcanzar y ser absorbido por el sensor de la cámara Y ayudando a producir increíble Nightography Solo en el Galaxy S22 Ultra Cuando tomando fotos en la luz de la luz La solución de la luz Usa el procesamiento multi-framedio para capturar una serie de imágenes en un instante Retirando los frames que tienen ruido o blanco Luego, se mezclan las restricciones en una sola cámara clara Y usa un algoritmo de ISP de AI Que mejora la forma de los objetos, tono de color y detalles Night's solution también funciona con el modo de portrait Tele-lens con 3x optical zoom Y la cámara del frente para selfies Eso significa fotos maravillosas de ti y tus amigos Día o noche Increíble, ¿no? Con la serie Galaxy S22 te permitimos crear y expresarte libremente A través de fotos y videos de día o de noche Le damos funciones más avanzadas como el Pro Mode Es una experiencia de cámara verdaderamente profesional Que incluso un fotógrafo aficionado como yo puede aprovechar En el Pro Mode puedes ajustar manualmente la velocidad de obturación ISO, enfoque manual y balance de blanco Y con S22 por primera vez el Pro Mode Te da la posibilidad de elegir para ampliar estas potentes funciones A todos sus objetivos Incluyendo sus dos increíbles telobjetivos Que proporcionan un zoom óptico de 3 y 10 aumentos Y para los verdaderos profesionales Expert RAW Un formator RAW basado en varios fotogramas Ofrece opciones más flexibles La aplicación Expert RAW abre el sistema de la cámara Para que tengas el control total de tus objetivos Con acceso a todos esos increíbles metadatos Puedes editar como un profesional directamente En tu Galaxy S22 con Adobe Lightroom Y cuando quieras editar tus grabaciones en tu tableta o PC El ecosistema Galaxy lo hace fácil La galería de Samsung se sincroniza en todos los dispositivos Con OneDrive para ofrecer una experiencia completamente continua Así que si quieres editar algunas de tus últimas vacaciones en tu PC Solo tienes que sacar la foto sincronizada de tu galería Y ponerte a trabajar El Galaxy S22 Ultra hará más épico que nunca Cada momento que capturas con tu cámara Y una vez que hayas capturado esos momentos épicos Compártelos Las cámaras de nuestros smartphones Han cambiado la forma de crear, ver y comunicar Nos permite expresarnos y no hay mejor comunidad global que YouTube Porque brinda a todo el mundo una voz y un lugar para compartir lo que son Y las cámaras de los smartphones han sido una parte esencial de esta comunidad Como oferta especial para nuestros clientes Ofrecemos una prueba gratuita ampliada de YouTube Premium Con YouTube Premium puedes disfrutar de YouTube y YouTube Music sin anuncios En segundo plano y también descargar videos y música para disfrutarlos sin conexión El Galaxy S22 Ultra te trae las innovaciones que más rompen los límites de la industria Con la mejor cámara Galaxy Un S-Pen integrado Un procesador de 4 nanómetros Y nuestra pantalla más brillante establece un nuevo estándar para los smartphones Desde nuestros smartphones Galaxy hasta los wearables El ecosistema Galaxy es personalizable, adaptable y diseñado pensando en ti En Samsung nos comprometemos a ofrecer experiencias más abiertas en todo el ecosistema Galaxy Para llevar sus productos y servicios favoritos al siguiente nivel Por eso nos hemos asociado con Google para enriquecer nuestra experiencia con los wearables Llevando el Galaxy Watch 4 a la plataforma Wear OS Juntos colaboramos para optimizar el rendimiento y para proporcionar un acceso perfecto a las aplicaciones en Google Play Incluyendo YouTube Music Puedes descargar canciones e incluso transmitir YouTube Music directamente desde tu Galaxy Watch 4 Esto significa que no tienes que parar para sacar el teléfono O incluso puedes dejar el teléfono atrás si tienes el modelo Watch 4 LTE También estamos encantados de presentar otra experiencia mejorada que ampliará tu ecosistema Galaxy Nuestro nuevo Samsung Wallet llevará tus objetos de valor digitales en un lugar cómodo y seguro Podrás guardar tus identificaciones, tarjetas de crédito, contraseñas, llaves e incluso tus tarjetas de embarque Así que no solo tendrás que llevar menos sino que podrás acceder a ellos en cualquier lugar Samsung Wallet también te permitirá acceder y explorar con más facilidad productos digitales complejos como las criptomonedas Pero no todo es comodidad Samsung Wallet tiene diferentes niveles de seguridad para proteger tu información Combinando nuestras soluciones de software con nuestras soluciones de hardware de extremo a extremo Samsung Knox y Samsung Wallet te proporcionarán comodidad y seguridad y todo esto es solo el principio Seguiremos colaborando con nuestros socios para mejorar y ampliar Samsung Wallet Todo lo que hemos presentado hoy forma parte de la experiencia Galaxy One UI Con One UI 4 hemos hecho mejoras increíbles que te ayudarán a interactuar con su tecnología Veamos de qué se trata ¡Gracias! El Galaxy Experience es diseñado para ti, para ser personalizado por ti ¡Wow! El Galaxy One UI 4 es ahora más intuitivo, más seguro y más fácil de usar Con más esfuerzos de manejar tu experiencia de manera que quieras El Galaxy One UI 4 es increíble en el Galaxy S22 Con One UI 4, puedes capturar tu visión de una de la artística de una de las artística de visión ¡Gracias! 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 Un ecosistema abierto de productos, servicios y asociaciones líderes del sector que trabajan juntos para darte poder y dejar que elijas lo que más te conviene ¡Esa es la experiencia Galaxy! Nuestra máxima prioridad es y ha sido siempre protegerte a ti y a tu privacidad Porque sabemos que quieres tener un control total sobre tus datos personales Nos tomamos esta responsabilidad muy en serio Nos regimos por tres principios fundamentales cuando se trata de tu privacidad y seguridad Protección, transparencia y elección Nos comprometemos a mantener sus datos seguros en todo momento Añadimos constantemente niveles adicionales de protección para garantizar que tus datos estén siempre seguros Respetaremos lo que estés dispuesto a compartir o no y tus condiciones Nuestra opción de exclusión en aplicaciones clave te permite elegir navegar por internet sin ser rastreado Vivimos de acuerdo con estos principios y nunca vacilaremos en nuestra promesa Porque su confianza lo es todo para nosotros Como hemos visto los tres modelos de la nueva serie Galaxy S22 son increíbles Y por lo mismo queremos compartir un review de nuestro querido Hambo Que siempre nos ayuda a rescatar lo mejor de cada equipo ¡Adelante Hambo! Saludos a todos por aquí Frankie López Hambo de Yo Soy Un Gamer Gracias por la oportunidad de estar con ustedes y hablarles un poquito de lo que ha sido mi experiencia Por la pasada semana y media utilizando lo que es el Samsung Galaxy S22 Ultra Ahora les puedo decir, el saque, un teléfono excepcional, muy bueno Pero hay cuatro cosas sobre todas que me llamaron la atención Así que voy a ir sobre cada una de ellas ahora Ustedes lo sabían, por supuesto que voy a comenzar con el gaming El Samsung Galaxy S22 Ultra te permite disfrutar de los videojuegos a 60 frames por segundo Esto significa que la fluidez de la jugabilidad de estos títulos te va a permitir disfrutarlo sin miedo a que tu tiempo de reacción se vea afectado Además, cuenta con un vapor chamber que te permite jugar por largo rato sin que se caliente el teléfono También cuenta con el Game Launcher Esta es la aplicación que te permite manejar las funciones de cada juego individual o de todos los juegos a la vez Si cuando estás jugando no quieres que los juegos te gasten mucha batería Aquí es donde manejas esos detalles y muchos más Cuando se habla de un teléfono Galaxy, se sabe que la cámara va a estar a otro nivel Ya eso es como quedado Así que cogí la prueba de excusa y me fui a dar una vuelta por el viejo San Juan a sacar varias fotos Lo que sí es que el zoom está a otro nivel Y traté de acercarme al morro sin moverme mucho y llevar el zoom al 100% Es impresionante lo mucho que te puedes acercar y a la hora de sacar la foto No está para nada mal, aunque se esté llevando al límite la cámara, ¿verdad? Después me puse creativo para probar la cámara en mi oficina con las luces apagadas Una cosa es lo que estás viendo al momento de tú sacar la foto, ¿verdad? Que sabes que todo está oscuro y estás mirando hacia alrededor tuyo Y lo otro es cuando termina la foto después que el Samsung Galaxy S22 Ultra lo procesa, ¿ok? Está muy cool, verán muchas de estas fotos en mis redes obligados Porque la verdad que me he disfrutado la cámara de este teléfono Definitivamente nosotros utilizamos el celular mucho más que para hablar y browsear el internet Nosotros lo usamos a la hora de ver películas, videos en YouTube, series, etc. Y tú quieres que se vean igual o mejor que en el televisor de tu casa Así que el Samsung Galaxy S22 Ultra, además de tener una pantalla de 6.8 pulgadas Quad HD OLED Display, que si les soy honesto ya quisiera yo que mi televisor se viera así espectacular Tiene algo que me llama mucho la atención y es una tecnología que se llama Vision Booster Que básicamente te permite ver el video que sea hasta cuando hay sol Y yo me imagino que les ha pasado en la playa cuando estás tratando de ver un video y se ve súper oscuro Pues, ¿sabes qué? No more, porque el Vision Booster es para evitar exactamente eso Y por último, pero menos importante, de hecho, yo diría más importante aún El S Pen, ahora bien incluido O sea, yo soy fan del Note Forever Y el hecho de que venga incluido ya dentro del teléfono El S Pen para mí es un plus Ya a mí básicamente se me ha olvidado escribir, siéndoles honestos Pero interesante por demás, mi teléfono entiende mi escritura Así que convierte lo que yo escribo en la pantalla a lo que vendría siendo el texto También me pareció súper interesante que a la hora de dibujar Yo veo la diferencia en la presión que le hago contra el cristal, ¿verdad? A la medida que voy dibujando Pero también siento como si tuviera una textura diferente cuando estoy deslizando el S Pen a través de la pantalla O sea, esto no significa para nada que mis dibujos van a quedar mejor Pero lo más probable, estoy seguro, que los de cualquier otra persona, sí Bueno, hasta aquí mi parte, gracias mil por estar conectados con nosotros Y por haber escuchado lo que ha sido mi experiencia De lo que es el Samsung Galaxy S22 Ultra por esta semana y media Obviamente, si tienes más dudas o lo que sea, estoy para ti Lo que tienes que hacer es buscarme en Instagram como Jambo Puerto Rico Me haces la pregunta que tuvo usted sobre el teléfono Que estoy para contestarte Obviamente, quiero que salgas corriendo a buscar tu S22, S22 Plus o S22 Ultra que tú gustes Porque el teléfono está a otro nivel Con eso los dejo mi gente ¡Aquí Jambo! ¡Me fui! Nuestra incesante búsqueda de la innovación, nuestra escala global y nuestras colaboraciones Permiten que Samsung mejore la vida de las personas hoy en día, así como la de sus generaciones futuras Todos podemos tomar pequeñas decisiones sostenibles cada día e impulsar un cambio significativo Por eso existe la marca Galaxy, para abrir un sin fin de posibilidades en tu vida cotidiana Y ayudarte a crear conexiones significativas ¡Gracias por acompañarnos! ¡Manténganse a salvo y hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Manténganse a salvo y ver el video! ¡Manténganse a salvo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video